Y si estamos en la región de Midi-Piriné, hay dos poblaciones que vamos a conocer. Mundo por descubrir. ¿Te lo vas a perder? ¡Buenos días, viajeros dependientes! Seguimos en Occitania, para los que no se han acordado todavía. Y estamos en la región de Midi-Piriné. Sí, estamos muy prontito por la mañana. Y si estamos en la región de Midi-Piriné, hay dos poblaciones que vamos a conocer. Y empezamos por la primera de ellas, que es Cahurs. Que no se merece mejor presentación que su puente, que es impresionante. ¡Oh, qué bonito! Os contamos ahora porque es un puente de siglo XIV impresionante. Pues aquí estamos ya, viajeros dependientes, en lo que es el puente de Cahurs. Hay que decir que es un puente medieval que une ya estas dos partes del río desde hace ya bastantes siglos de la antigüedad. Y tiene tres torres. Tres torres muy, muy grandes y muy bien conservadas. Y las vistas al río son impresionantes. Y viajeros dependientes, cogemos nuestro coche para desplazarnos. Y ahora estamos en el centro histórico de Cahurs. Probablemente no sea de los pueblos con centro histórico más bonitos de la zona. Pero a mí me está gustando mucho. Pero a mí me está gustando mucho. Hemos dicho, pues vamos a pararnos, a hacer un par de tomas, a enseñar a la gente lo que tiene que conocer si están en Cahurs. Porque venir para el puente solo, pues quizás no viene de paso. No, no, tenéis que venir aquí porque también está llena de tiendas para poder comprar o lugares para tomar algo. Y a ver qué sorpresa nos lleva. Y viajeros dependientes, entramos a lo que es la Catedral de Cahurs, que está en plena plaza principal del pueblo. Y la verdad es que mezcla estilos románico, gótico, alguna capilla tipo bizantina. O sea, es una cosa muy curiosa. Es bastante, bastante antiga, pero lo bonito es que se conservan los frescos de las paredes. Es bueno. Bastante brillos y bastante bien. Sobre todo mirar las cúpulas gigantesca de arriba. Y viajeros independientes, en Por Arte de Magia acabamos de aparecer en la ciudad-pueblo de Montaupán. Que es muy bonita y como veis destaca sobre todo por su ladrillo rojo. Sí, nos recuerda a una especie de Toulouse, pero en mini. Sí, en mini. O sea, es una ciudad preciosa. Además, data del siglo XII. Y una cosa curiosa que seguro que os va a resultar es que durante la Segunda Guerra Mundial, sabéis que, bueno, pues que todas las obras de arte se tenían que esconder. Pues la Mona Lisa de Da Vinci se escondió aquí, aquí en una bóveda. Así que esta ciudad hasta tiene secreto vos. ¡Qué bonita es Montaupán! Como veis, estamos ya paseando por lo que es la Plaza del Mercado. Es la plaza principal aquí de Montaupán. Que es sin duda el lugar, sobre todo, imperdible de toda la población. Sí, imprescindible. Además, aquí hay bares, restaurantes y se está empezando a respetar a la población. Sí, de acuerdo. Con lo cual, estamos ahora muy tranquilos. Ya sabéis que nosotros madrugamos mucho para los viajes. Y bueno, viajeros independientes. ¡Oh, se acabó! Pues hasta aquí el vídeo de estas dos poblaciones, ¿a cuál más bonita? Nos ha gustado las dos. Con su puente y Montaupán, sobre todo, con su plaza y su casco histórico, que son canelitas. Son muy diferentes la una de la otra, ¿eh? No tienen nada que ver. Y se complementan un montón. ¿Y cuál ha sido para vosotros la que os ha gustado más? ¿La de Cahurs o de Montaupán? Y dejarla ahí en los comentarios y decirnos por qué. Y si habéis estado aquí alguna vez. Dejar los likes también, lo compartís. Y ya de paso os suscribís y ya tenéis el pack completo porque es gratis. Así que, viajeros independientes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta la máxima! Estamos en Rocamadur, en uno de los pueblos más bonitos. Ya hemos llegado al momento estrella aquí en Rocamadur. ¿Qué toca ahora? Sí, porque vamos a subir a lo que es su monasterio. El santuario de Rocamadur. Y para eso tenemos que subir 216 peldaños, unos cuantos, ¿eh?